Hermoso, hermoso tiempo que está entrando en la primavera, todo vuelve a cobrar vida. Hermoso, hermoso tiempo que está en la primavera. Hermoso, hermoso tiempo que está en la primavera. Por sí solo se habla de esta belleza. No son frutales, dan unas bolitas pero dicen que no son comestibles. Esos son los que cambian de tono en varias temporadas del año. Y este piño va a ser como esos pinos gigantes, gigantes. Hermosos cielos de Ioria. Hermoso, hermoso tiempo que está en la primavera. 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 Hermoso, hermoso tiempo.